El verano que se fue, el amigo que volvió, el beso que ella te dio y el sol del atardecer. El vaso medio lleno, tu corazón a pleno, para poder cantar. All I need is both, all I need is both, bailar, reír, soñar, all I need is both. La alegría que vendrá, el amor que floreció, la magia que nos sumió y el sueño que empezará. All I need is both, all I need is both, bailar, reír, soñar. All I need is both, yo necesito tu amor que nace de tu interior, estache como un volcán dentro de tu corazón. All I need is both, all I need is both, all I need is both. All I need is both, all I need is both, all I need is both.